¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de siempre se encuentren muy bien y hoy les traigo un maquillaje de otoño que es una versión como diferente, como aplicar las sombras y bueno, estoy aquí como dejándoles una idea muy neutral pero con un pop de color y los labios súper bold, así que bueno, esta combinación me gusta muchísimo, son colores súper otoñales y bueno, me encanta, me encanta el otoño, son los colores que más nos favorecen a las latinas, yo siento que son los tonos que nos realzan muchísimo nuestro subtono de piel y a las latinas sobre todo y es una temporada donde se pueden utilizar colores súper bonitos, son colores de secos, muy vibrantes colores muy muy aptos para nuestro tono de piel, así que bueno, espero les guste esta idea, les voy a dejar el proceso del rostro un poquito rápido y sigo con ustedes para el proceso de ojos, así que bueno, si quieres ver cómo hice este look de ojos, te invito a ver el tutorial completo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a aplicar una gotita, así. Y voy a tomar mi pincel 1403, es este de aquí chiquito, y es bastante planito, nos va a ayudar como a concentrar bastante el color. Voy a hacer una pastita y esto es lo que voy a aplicar en mi lagrimal para iluminar esa zona, bueno, para darle como el pop de color. Lo voy a aplicar solamente en un tercio de mi párpado. Voy a pasarlo como color en el lagrimal. Una vez que ya está seco nuestro color voy a tomar el mismo tono de transición que utilicé del cuarteto de visión número 28, este de aquí, y lo voy a aplicar en la parte sobrante del párpado, que sería como de la mitad hacia afuera. Voy a aplicar, voy a aplicarlo encima de ese color borgoña. Y voy a hacer una transición de este color a lo color oscuro. Voy a aplicar un poquito de color café y voy a intensificar la esquina. Y prácticamente ya está hecho este maquillaje. Como ven es súper súper fácil. Y me gusta mucho la sincronía de los colores, es algo que se ve bonito porque es un pop de color y el párpado muy neutro, muy desnudo. Bueno, no desnudo porque sí se ve el color, pero se ve bastante neutro, se ve muy equilibrado. Luego voy a tomar el pincel número 1416 y voy a tomar el color vainilla, que este va a ser mi iluminador para el hueso de la ceja. Para la parte inferior voy a tomar mi pincel número 1406 y voy a tomar este color de aquí. Voy a aplicarlo de esta parte de aquí hasta la mitad. Y de la mitad hacia afuera voy a tomar el color cafecito y voy a unirlo con mi color de cuenca. Voy a tratar de borrar toda unión porque al pasar de un color muy oscuro o muy claro se nota un poco la diferencia. Pero bueno, ya haciendo como la transición queda bastante bien. Luego voy a pasar a aplicar delineador negro interno. Voy a utilizar el Tintaline de Bisú. Y me voy a ayudar en mi espejito. Voy a utilizar el tinte delineador negro. Por la parte inferior. Y superior interna. Si es que lo pueden hacer, ¿verdad? Hay muchas que lloran con este procedimiento. y voy a deslinear con el plumín de Bisú por la parte superior, es en color negro voy a hacer una línea bastante marcadita para que se note con los colores claros que estoy manejando y en el otro ojo lo que hice fue aplicar este delineador en color esmeralda que sentía que faltaba como un verdecito aquí en este look pero realmente no se nota mucho, ya lo tengo aplicado en este pedacito aquí afuera pero como ya lo apliqué lo voy a aplicar en el otro ojo para que se vean iguales entonces lo que hice fue hacerlo muy pegadito a mis pestañas que se vea bastante pegadito me voy a ayudar de la punta de fieltro para que entre bien el color voy a aplicar un poco de rímel muy bien chicas voy a aplicar pestaña postiza son las número 82 de la marca Creme con el pegamento duo que viene con brochita y ahorita regreso con ustedes para terminar el resto del rostro voy a utilizar el iluminador que va a ser este de aquí de Catriz con la brochita número 1438 como rubor voy a utilizar la número 1441 y el rubor para variar de Milani el Tea Rose que es este de aquí es un rosa bello bello y ligeramente un toquecito ya traía puesto algo de rubor ok y ahora sí voy a pasar a los labios para terminar después con el delineador de los ojos para ocultar un poquito el pegamento para los labios voy a utilizar estos dos es el delineador de City Color en el tono Orchid que es este moradito de aquí y conjunto con ese el Creamy Lip Stain que es en el tono Black Berry Mojito es este morado súper intenso y muy bonito voy a comenzar primero con el delineador ya que lo tengo delineado voy a pasar ahora sí al labial es el mismo tono nada más que el labial súper bonito muy bien chicas hasta aquí este tutorial de otoño espero les haya gustado y lo practiquen de veras que son colores muy bonitos muy llevaderos y sobre todo súper otoñales les voy a dejar todos los productos que utilicé en la caja de descripción para que lo chequen por si algún producto les interesa ver cuál es el tono pues ahí se los voy a dejar enlistado recuerda que también te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas en todas las redes sociales y me dejes tu mensajito por Facebook o por Instagram y recuerda que nos vemos en una siguiente edición de video te me cuidas muchísimo chao